Música Comentando es que el petiso Ahora va a hablar del fútbol de verdad Y todos están pendientes Para escucharlo a nivel mundial Comentando es que el petiso Ahora va a hablar del fútbol de verdad Para, para comentar Él es muy bueno Petiso Arango lo suelen llamar Hola Yo estoy aquí tranquilo Porque de parte de los directivos He tenido el apoyo A pesar de que aquí se han manejado Cosas diferentes Que no son normales Que muchos no quieran aceptar que yo sea Es diferente a que esté condicionado De estar en el equipo Pues si hubiera querido uno estar en este equipo Porque uno es hincha, uno ama esto Y no se esperaba que gente pagara Que gente hiciera locura Nomás porque no aceptaban que fuera yo O porque ellos no me escogieron Pero pues ustedes o no Hasta hoy soy el técnico del Deportivo Cali todavía Y nadie me ha hablado De que estoy condicionado O que me tengo que ir o algo La inseguridad La inseguridad nos ha Nos ha ganado más Que el talento que tienen ellos Es entendible que Hoy me quieran cobrar un muerto ajeno Por solo por lo que han hecho Que te dije anteriormente Le pagan a la gente Para que me crucifiquen Pero la realidad no es de hoy Son ocho meses Yo llevo dos meses de los ocho Donde el equipo viene psicológicamente golpeado Por mucho que se trabaja Que se hace Y que tenemos personas Diferentes al entrenamiento Y que nos ayudan En el entrenamiento mental Se les hace difícil Porque son seres humanos Y vivir esta presión No es fácil Más en el Deportivo Cali Donde nuestros hinchas O yo como hincha Que soy también Somos difíciles Que nunca nos ha gustado nada Así ganemos Se hace difícil Siempre la estadía En un equipo Como el Deportivo Cali Pero que Esto hay que seguirle dando El pecho a esta situación Yo no me voy a rendir nunca Los que quieren que me vaya No me voy a ir Podrán seguir pagando Podrán seguir haciendo locuras Fiestas Pero aquí estaré Porque si algo creo Es que amo esto Y quiero ayudar a la causa Y al final No será hoy Pero al final nos abrazaremos Y venceremos más A los que están haciendo daño Que a los que quieren cambiar esto Y nosotros vinimos A ayudar a cambiar esto Y a cortar miles de cosas Que se vivieron Que hoy se está pagando No Mayer Sino la institución Deportivo Cali Porque aquí piensan Es en el ego personal No institucional Y nosotros venimos Es ayudar a la institución Porque es donde nacimos Es donde nos entregaron todo Y creemos que Que siempre en el cielo Hay un Dios que todo lo ve Y es más poderoso Que hasta el mismo mal Que quieren hacerle Porque creen Que me están haciendo daño a mí Y a mí nadie Me está haciendo daño Se lo están haciendo A una institución Como el Deportivo Cali Que dicen a mala Y no la respetan Que tienen cero respeto Por ella Y que hoy el hincha Se va indispuesto Se va molesto Cada fecha Pero que tampoco Conoce todas las verdades Que sí existen aquí Y que no dejan Que de pronto esto crezca Las variantes Queríamos que Que siguiera lo que queríamos Al principio Que era jugar Poder presionar arriba Afortunadamente Hoy Luna Hizo un gran partido Y me tocó sacarlo Por su rendimiento Su parte física Que se agotó Por su esfuerzo Por su valentía Que tuvo Segura lo mismo Camargo lo mismo Pero la idea De los cambios Era tener la pelota Y seguir buscando Cómo hacerle daño A Bucaramanga Que desafortunadamente Por momentos Hacemos juego bonito Dos toques Tres toques Y podemos llegar Por momentos Se nos nubla la pelota Y se hace que Que el juego se pierda Y le regalemos la pelota A un gran rival Como el Bucaramanga Que tiene jugadores Técnicamente muy buenos Y muy inteligentes Y que por momentos Nos hizo ver muy feo Yo creo que todos Han jugado Si tú ves los diez partidos Que llevo A todos los he puesto Porque Unos porque quiero Otros por obligación Porque han habido Muchas expulsiones Llegué con muchos lesionados Y eso me ha obligado A estar rotando Cada partido Entonces Le he dado la oportunidad A todos Así sea un minuto O diez O treinta O cuarenta Creo que todos Faltaba el arquero Ya el arquero También ya lleva Dos partidos seguidos Que fue el del Unión Y hoy Entonces Creo que todos Han tenido oportunidad Que desafortunadamente Hoy no se nota nada No se ve nada Porque los resultados Son negativos No son Con tres puntos Que podrían ayudar A que esto fuera diferente Pero Que tenemos que seguir Mirando Con quien seguimos jugando Para lo que viene No, ya ahí Yo no he hecho rotaciones Porque quiera Porque me guste Sino que es la necesidad Del equipo Tengo que inventar Cambiar cosas Para que A ver si llega El momento de triunfo El momento de la mejoría El momento del crecimiento Y por eso Hoy ha tapado Sánchez Acevedo No estamos culpándolo De nada Pero tuvo su oportunidad Desafortunadamente Por lo mismo Que el equipo Colectivamente No funciona Y nos hemos visto Feo Todos Nos hemos visto Muy mal Entonces estamos Buscando No seguir haciendo Lo mismo A ver si llega El cambio Porque Quieres que todo Cambie Pero si seguís En lo mismo Pues nunca va a haber Y hoy estamos Buscando cambios Para hacer que El equipo Pueda ganar Hacer que el equipo Pueda tener Mejores presentaciones Y lo que me dices Que hay que Claridad Quisiéramos que dieran La claridad A ellos Porque ellos Son los que le hacen Daño a la institución No yo Esperamos que sean Valientes Así como son valientes De hacer locuras Porque están pensando En el entrenador Que es Mayer Candelo No en la institución Que es más valiosa Que una persona Y que deseamos Que en vez de hacerle Más daño De lo que le han hecho Ayuden para que La causa salga De lo que estamos viviendo Porque si decimos Amar al Deportivo Cali No nos podemos comportar Tan bajos Como lo han venido haciendo O es virtud De los rivales O las formas Han cambiado No, aquí hay una realidad Es que lo que les decía Al principio Cada partido Cambiamos 4 o 5 jugadores No porque yo quiera No porque tengan La culpa los jugadores Sino porque desafortunadamente Hay lesiones O hay expulsiones Que siempre nos hace cambiar Todo lo que queremos Todo lo que trabajamos También hay que darle Virtua a los rivales Que tiene buenos jugadores Y que hacen de que Tengan más tiempo De trabajo Que nosotros Y que nosotros Lo poco y nada De tiempo Que lo hacemos Lo hacemos por minutos Por segundos Cuando el rival Le entregamos la pelota Nos lo hace más constante Y ha hecho Que lo de nosotros No se vea bien Y lo que te decía La tensión La presión Así sea mentira Cuesta Porque sentís También hay veces Un hincha Que no viene A querer apoyar Así no a insultar O a presionar Más de lo que están Nuestros jugadores Y que se ha hecho Difícil salir Como de esa bola De energía negativa Que no nos ha llevado A poder conseguir Lo que deseamos O lo que queremos En el Deportivo Cali Que juegue mejor Que tenga mejor posesión Que convierta goles Y que si cualquier error Te lo convierten Te hacen goles Y que desafortunadamente No hemos podido salir De ese momento difícil Que no ha hecho Que el Cali Pueda ganar un partido Estamos contentos Con Camargo Porque hoy subió su nivel Hoy mejoró Hoy se vuelve a ganar Un lugar para Un próximo partido Porque la verdad No era que se sacó Por lujo Porque todos creemos En su condición En su talento Pero el bajo nivel Nos lo había ayudado A que pudiera estar Ha trabajado muy bien Y por eso Se ganó su derecho De estar hoy Y hoy lo reafirmó En la cancha Porque lo que tuviste Lo vimos todos Un jugador claro Con la pelota Inteligente Que pasa bien Que era lo que No venía haciendo Y que hoy Podemos aplaudirlo Por su mejor nivel Que tuvo Durante el partido Por su rendimiento Físico también Porque no solo fue Hacer jugar al equipo Sino que también Físicamente ayudó Y que nos deja Muy contentos Y que deseamos Que de pronto Sigan esa tónica Y que sigan mejorando Para mirar a ver Si sigue jugando Pero más adelantado En estos momentos No he pensado Porque apenas terminó Y no lo habíamos visto En el nivel Que estuvo hoy Te aclaro Lo del cenizo Y lo de Chusco Ellos no juegan Ellos trabajan normal Como trabajo yo Todos los días Queremos y venimos Y también damos fe Que nuestros jugadores Quieren cambiar esto Quieren jugar bien Quieren ganar Quieren cambiar Esta situación Que desafortunadamente Se ha hecho difícil Es rico poder uno Expresar todo lo que desea Pero pues también Hay que cuidar la boca Muchas veces Para no llegar A chocar más De lo que estamos También me da tristeza Que ustedes como profesionales Se presten para muchas cosas No te estoy culpando Estoy generalizando Se presten para muchas cosas Que el fútbol No se las merece Y menos una institución Como esta Porque creo que esta institución Nos ha dado oportunidad A todos A nosotros como jugadores A nosotros como entrenadores Hoy A ustedes como periodistas A un hincha mismo Y que la queramos destruir Entre todos Es triste Que en su momento Diremos todo Llegará el momento Donde hablaremos Donde ustedes también Tienen que hacer Respetar o valorar Más su profesión Y no hacer locuras Como vienen haciendo No lo estoy culpando Que ustedes sean El problema del Cali Porque el problema del Cali No es hoy Son ocho meses Son ocho meses Que llevamos sin ganar partidos Sin tener una buena campaña Que hoy como entrenador del Cali Claro Me cae todo el peso a mí Y lo asumo Y lo asumo Porque por eso me contrataron Que me vaya a rendir No me voy a rendir ¿Por qué no me voy a rendir? Si estuviera en otro equipo De pronto iría me voy Estoy en el equipo que amo En el que soy hincha Y en el que quiero aportar Para cambiar este momento Y que la gente que está en contra A mí no me va a hacer mal No me va a hacerme a un lado Sino que me da más fortaleza Para seguir ayudando Y buscar la mejoría De este equipo Y poder llevarlo Donde merece estar Esto en general Esto en general Y tú lo podrás saber mejor que yo Porque estás en ese medio Y sabes el medio mío también Cómo estamos Y lo que me traten mal O me insulten Yo siempre lo dije Cuando era jugador Mi mamá es de caucho Porque ya se acostumbra uno A que todo el día Hagas un pase mal Cuando jugabas Antes eras malo Hacías un gol Sos bonito Y que hoy como entrenador Es lo mismo Si o si Tu equipo tiene que jugar bien Si o si tiene que ganar Y eso se le tiene que aceptar Al hincha Porque paga una boleta O viene invitado O tiene su palco Ahora que tenemos Nuestro estadio Son socios Y que quieren ver Su equipo ganar Quieren ver su equipo En los primeros lugares Que desafortunadamente Los resultados Pues no son los mejores Ni dan para que nos aplaudan Y no nos insulten Yo les respeto Porque todos somos Libres de expresión De decir lo que sentimos Lo que queremos Y bueno Solo puedo decir Que yo Me tendré que aguantar Este momento Porque Los resultados Son negativos Pero algún día Llegará algo bonito Donde todos nos abrazaremos Y podremos celebrar El tema de la plantilla Es difícil No porque no tengan talento Sino porque hemos encontrado Una plantilla Pues con mucho lesionado Mucha dificultad Y más las rojas Que las expulsiones Nos han hecho Mermar todo también Porque cada partido Gracias a Dios Hoy no Hoy se cortó esa racha Al menos De que no nos expulsaran Un jugador Pero se hace difícil Cuando tenés mucho lesionado Y que tenés que recuperarlo No para que compita Al mismo nivel Sino como para Que esté en el partido Y mañana pensar Si pones otro o no Para ver como terminó Entonces Es un momento Que es mental Físico De resultados De no se juega muy bien Pero que esto Hay que seguir Teniéndole paciencia Todo el amor del mundo Como lo tenemos Y que le pedimos Solo a Dios Que nos dé esa valentía Esa fortaleza La sabiduría Para que nuestros jugadores Puedan salir de este momento Y todos poder abrazarnos Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!